vamos a ver hoy para los que tengan epilepsia no vean este vídeo por favor me voy a arrepentir hola que onda gente aquí el rocket sintonizando en sus canales en halloween uy dios me estoy quedando de calor bueno este es mi pequeño disfraz de esqueleto no me afeite ni la ceja pero tengo los felpús y el bigote y barbita chino no nos importa ahora lo que sí importa es que el siguiente vídeo es puro terror vamos el videojuego es layers of layers no sé qué cosa de miedo el caso es de que este juego lo repasé mal pero está bueno ahí traer el juego de terror a mí me gustan los juegos de terror y espero que ustedes también si no me voy a estar cagando el pedo espero que les guste este especial no sé si que también se lo van a pasar con este vídeo de 44 minutos o más pero si este vídeo va a ser muy largo así que traigan si algo para comer mate o un café o palomitas masitas estar acostados con luces apagadas lo estoy viendo ustedes de día ponerse los auriculares más de la mitad al menos por fin sin nada más que decir chicos yo soy rocket play 74 y que venga el vídeo partida tengo un volumen a 36 me va a hacer mal la cabeza ay no no quiero jugar ay no vamos a jugar así más seguro no tengo ganas ay no como maneja los auriculares que hijo de puro voy a empezar voy a correr no no me animo a jugarlo ok tenemos que ir por acá tengo miedo que ya empiece con todo el juego viste bueno pulsa y se mueve para abrir la puerta que puerta que puerta ay no sé como la abri ah si hermano no te veo vale como la abri que hay un muerto como la abri el cuerpo es como la abri estamos mierda oh no con la abri el un morgue Que bueno Estoy tenso Se ve las pesadillas Se ve las pesadillas de la mañana No se como funcione eso No va el cursor encima Tenemos que ir colectando recuerdos Porque presta atención ¿Qué significa que no presta atención a nada? A ver ¡Hola! ¡Ay! ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¡Un baño! ¡Déjame porfa! ¿Qué puedo decir? Yo me siento como si fuera en amnesia Me va a salir el gordo pelotudo Oh no la viste ¡María carmesí la puta! ¡Bloody madre! ¿Estás ahí? ¡Ah! Ok Es por acá donde hay que pasar ¡Está bloqueado! Tiene que haber una llave Yo para puzle soy buenísimo ¡Bloody! Así que ¡Ay! Me estoy esperando a lo peor ¿Qué son estas cosas? ¡Bloody! Tiene que haber una llave en algún lado Bueno Bueno, acá arriba no parece lo más probable Se paró la música Ah no No, yo lo vi Yo lo único que puedo decirle Es que vi el Un muy Pedazo Muy cortito Del Del 1 Con Pedrito M No sabe lo que sufrí ¿Qué? No entiendo Tengo que hacer algo acá A ver No me llega el curso Ah, ahora sí me llega Ay no Comportate maquina de mierda Comportate Un En su tiempo Haga la parte de muchos hombres Él observa los otros En el que los otros Se observan a él Él es esperado De actuar De actuar De actuar En el mundo Que no están realmente Ahí Él wilderness Él George Se ajusta 한 vez Está Mask Es un personaje Al día Son Corre 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 Para Corre 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 ...completamente. Submergido, cerrado por vidas... ...que nunca ha vivido. Y todavía... ...está en una escena... ...donde cada hombre... ...must jugar. ...un parte. Y su... ...es un triste. ¡Ay, no! Y acá también... ¡Ay, la concha de tu madre! Me dan ansiedad los pasillos hasta en la vida real, boludo. Cerrá la puerta. ¡Uy! ¡Qué ricardona! ¡Mmm! No, me dio hambre. ... ¡Pero pelotuda! ¿Dónde estás, eh? ¡Te voy a cagar a palo, puta! ¡Piano! ¡Pare, pa, 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 pa! ¡Uy, culiao! ¡No, no, no, no! ¡Pipa! ¡Yo no sé qué hacer, boludo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, me da ansiedad! ¡No, no, no! ¡Me da una ansiedad terrible esto! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Jeje! ¡Pare, pa, pa, pa! No, no sé si prender la web. ¡No! ¡El ruido blanco! ¡Andate a chupar una verga! Perdón para... si digo malas palabras, pero soy medio así, no... Vos me asustaste y te cago de piña, hay algo así... No quiero ir lento, pero sé que si voy rápido, me concentro y me acabo toda... todo, digo. No, me trato de travesti encima. De... putazo. Abrime. ¡Oh, exterior! Te juro, me siento más seguro acá afuera. Quiero ver... en tu... pinche... que ayer que era una mina ese barco de mierda. ¿Cómo se abre esto? A ver... Ay, pero qué seguridad... Ay, ahora sí abre. Bueno, pelotudo. No, yo soy muy cagón, boludo. Ay, no abría, mira. Llévate esta cosa, que... eh... arena tiene, boludo. Ay, no. Poneme música o algo. No, no. Che, me voy a recontra... cagar en Halloween, me parece, eh. No, no. No, no, no. Sé que me dijiste... una millón de veces... qué tanto odias la mesa. Y te digo... esta gig es solo demasiado buena para caminar. Nos vamos a la mierda El avión real me encanta ¿Cómo será acá? Yo me acuerdo que iba de viaje con mi abuelo Era ir de viaje con mi abuelo Y pelotudear con el ascensor Una cosa que me encanta, mola Ay, me voy a pegar el topalazo ¿Qué hago? Me meto Me meto a tus ¡Baje! ¡Ábrete, puta! Ay, no ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos pasajeros de 3rd clase de este camino, por favor! ¿Habéis revisado los deques bajos esta vez? ¡Suele a Dios! Si nos encontramos cualquier camino de nuevo ¡Nos vas a poner un pie en este juego! Yo no, oye, ponen un pie más en este juego, boludo Solo pienso jugar, boludo Bueno, es mucho terror para mí Demasiado Así que Vean, va a ver ¿Sabes quién te lo va a caminar todo ese pasillo? Nos vemos Subo por el... Espero que esté grabando todo, boludo No pienso jugar esto de vuelta Traigo un final a Freddy, boludo, pero Cualquier porón que no tenga Esta cosa me da la ansiedad ¡Uy! ¡Me hicimos más! ¡Felidate! Acá estamos para acabarnos todos Sí, estoy avanzando en el juego Un papel ¡Ah! No le dimos el primer papelito Vamos a detener a leer los otros, boludo Dejate joder ¿Qué guarda acá? Nada Bueno, una gotera ¡Ábrete! ¡La llave! Me la meto en el orto la llave Ya no repito Ventilador de FNAF ¡Ay! ¡Me pegó una patada el MAU, boludo! ¡MAU malo! ¡Para! ¡Está roto el MAU! ¡Se me trago el dedo, boludo! ¿Qué va a quedar acá? ¡Ah! Para esto era la llave Ah, ¿todo que tocas? ¿No puedo mantenerla? No, me está peleando Por controles, boludo Se mató la laucha, boludo Cierra el orto Callado en todos los fantasmes Lo venía a no buscar Amigo Uy, llévate ese martillo Por favor No Llévate ese martillo Cerrame la puerta, Néstor Se pone Chávez Ah ¿La auriculares? ¿La auriculares? Sacame de acá Hijo de puta Primero hay que destacar Que eso de darme la vuelta Apenas hubo un susto No es natural mío, boludo De mentron Déjame pasar La conche Tu madre Puta Bueno, va a llegar acá Permiso Guacha Abrime la ventana Oye El armario Cochina Guardá los calzones Ah, no Manta nomás Ya había un pendejo Durmiendo Es puro relleno Te juego, boludo Me dice que Ay, Dios Estoy flasheando cosas No, ¿sabés quién va a dormir esta noche? Nadie, boludo No Olvidate Voy a soñar con un barco En medio de la nada Yo me mando, boludo El único susto que va a ver Perdón El único susto que va a ver El único susto que va a ver El único susto que va a ver Ay, me tiembla toda la espalda, boludo Tengo ¿Quién verga pone un jarrón tan inestable en un barco, boludo? Pega una curva Así, una curva cerrada del barco ¿Sabés cómo se da vuelta todo? Ay, me está haciendo mal cabeza el ruido Creo que es todo un acto La concha la logra, pero Me dan una con de tu puta madre Igual me dio satisfacción Cuando se desvaneció Pero la puta que te parió Ay, amigo, no Ya me cansé de ir a los pijudos Vamos a los pijudos, boludo No veo nada La puta madre No, no creo que fue buena idea, boludo Amigo, que onda con este juego No fue buena idea Ya lo pedí, judo Siempre hay un camino Siempre hay un camino No puedo saltar encima Siempre hay un camino Hijo de puta Voy a salir El mundo Mappamundi Antes del mundo te dije a quién deberías ser ¿Te recuerdas quién eres? ¡Vamos! ¡Vamos! Te haré recordar... ¡Yo creo en ti! ¡Vamos, señor Hardy! ¡Tenemos que salir de esta presidencia de Dios, antes de ir! ¡No, boludo! ¿Dónde tengo que sacar el código? Bueno... Esta es la única pieza que tengo No... No, no hay ningún... No me ayuda en nada el... El tampón que se habré caído... No... El tampón este, verga, boludo... ¡Salte! ¡Ah! Pero vos sos retro, el 8, 9, 5... Que no... La hacía yo, pero tú bien no sabés cómo la hacía, boludo... 8... No veo la marquita en la que tienen que coincidir igual... ¡Ahí! ¡Ahora sí! Si me permitís, flaco... A ver... ¡Dale, capo! ¡Dale, dale! ¡Corre, capo! ¡Corre, corre! ¿Qué es esto? ¿Estamos... ¿Estamos realmente... Lili? Yo... ¡Eso es el Capitán Baines a ti, señor Hardy! Recuerda el nombre, Corte Master... ¡Ole! 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 ¡Eso es el que te da! ¡Ah! 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 ¿Vale? Hay que coser algo acá, no? Pues… bueno... Es una cosa... maravillosa de que color café es. ¡Uy! ¡Ah, tengo un caja! ¡La concha de pato! Ahhhh... Ahí ya no hay viejo Ah dale Ahí está Bueno ¿Qué es lo que me da en la arena? Tengo agua en la vida, todavía me lo estabas Pero en el infierno Concha de tu madre, bien puta Permiso, eh, permiso Me da cosas bastante, cercale No dirá que tengo que invocar a Tercy Jam Porque ahora va por acá Ay no, no, no me hagas girar Bailen Acción Estas imágenes, memoria de ti Están me hagan Y aún no me hagan Porque sin mí, no tienes nada Pero amigo Te podés llevar Si, está bien Te llevaba un cuadro Pero por qué no llevas un martillo ¿Cómo mierda cargas un cuadro, boludo? Ajo, el brazo lo va a llevar Fuera Marquitas No, creo que acá no tengo que ir Ah, pero sos retrol Ah, la puta Vení para acá, flaco Ay amigo, la puta madre Abrime, abrime, abrime Abrime, hijo de puta A ver Abrime Abrime Abrí Ok, acá no, acá no, acá no Acá La puta que te Abrime en la puerta Por acá Por acá, mirá Ay hermano, ya no confío en nadie Ay, sos retrol Dale ¿Cómo voy a abrir esto? Ah, si tiene el marco Pensé que era una puerta ahí Planchada Jajaja Eh, eh No Eh Muy bien Muy bien Buleao No agarra el pulpo El Kraken Ah Para hermano Ah, ya terminó, ya tenía que hacer todo acá, a ver. ¿Dónde te voy? ¡Escapó! ¿Tigulones? No puedo saltar, es una mierda este fuego. ¡Flaco! ¿Tenés la llave o no? ¿Qué mierda tenés? Hay una pata, culiao. ¿Ves? ¿Ves acá? ¿Eh? Yo tengo que tirar el agua. Yo tengo que entrar acá. Ah, acá. No, hijo de puta, entonces tengo un pánico de lugares. Ay, amigo. ¿Me cae un golpe o no me importa? ¡Oh, no! No me importa, Mr. Hardy. Tienes demasiados de esos perros escurvidos para tomar. Lily, quiero ir a casa. Corte, maestro. Seguirte a ti mismo. Sea tu corazón en el miedo. O sea, hay un fuego que se muestran dentro. Corte, maestro. Corte, maestro. ¡Abrime! La puta que se parió, estaba agachado. No, no, no. Ay, quería remolirlo por acá. ¿De dónde queda esto? No termina más. Ah, qué cap... qué hay. Tengo una recepción en el lugar donde está. ¿Dónde está acá? Ah, acá. Amigo, abre. ¿Dónde está? ¡Oh! Eo, nadie... Este es una especie de checkpoint. El cortador de pasto parece un buen ventilador. Ah, tengo que dar vuelta a esta, ¿no? No, no tengo que dar vuelta. ¿Señor de hecho? ¡Tengo la puerta de nuevo! Sí. Seguir. ¡Para la puerta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, amigo. Amigo, no. No, déjame parar, porfa. No, porfa. Dale. Te regalo un tri-shot, amigo. Dale, dale. ¿Qué mierda es eso? En la bolsa, claro. Ay, amigo. rompe el suelo con la batería, estaba batiendo el mousepad boler ah estoy en medio, que pete, pero rockete estúpido no me hagas el código no veo un pedo encima, te lo juro no veo un pedo por acá tengo que ir ah wey, llevatelo amigo Diego a la derecha, 80 a la izquierda 40 Diego a la derecha, está más fácil ay el pete se lo trae boludo ok abrite abrite ay amigo dale abrite 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 me saque abrite 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 coure Vamos a correr porque... bueno, porque guarda hasta ahí. El B no, el B no. ¿Cómo funciona? Ah, sí. Bueno. Eh... Oh, quiero ser el Benado. Ay, la puta. Ay, no. No, a medida que estábamos en... No. Trauma del resplandor, boludo. Ay, ¿dónde voy? Acá. Ay, amigo, no podés ser tan turbio. Foto. ¿Es un conejo? ¿Qué mierda eso, boludo? Una mina... Ah, una mina cantando. Culeado menos vista tengo. Ay, me... Perdido. Se lo comió un sofá, boludo. Viene ahí. Ya puedo pararme, boludo. Ah, no, de acá vengo. Soy un pelotudo. Tengo que volver allá. Tengo que volver allá. Claro. Este amigo es suficiente para jugar al fool. ¿Por qué si llevo los cuadros? Lleva tu arma. No déjenme, étantasta. No estoy. Ciencias de pelotudo. Yo estoy atrapado acá. Uhhh, bueno. Figures, faces, voices from the past, wrapped in a heavy, old bat. No me diga que hay cosas de esas que perciben mal. raus de las armas de aquí. Ay, no... No, no, no move! Son manikis, son maniki, son maniki. Oh, my God. The first thing to do is to get rid of it. ¿Qué hace abierto de piedra? ¡Eh! Shaders A ver Sombras, básicamente Ese que está abierto de gamba, boludo Que estamos en el temprano Es como todo lo que se hace Para poner la alma humana en fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso lo hará, por ahora. Volveremos las puertas. ¡Gracias! 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 Esta ya está de acá, no sé, gracias. A punto de guardar. ¡Gracias! Me guste como increíblemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ¿dónde voy? Aquí les decía que fui mal. ¡Sáquenme de acá! ¡Toma aire! ¡Gracias! 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 ¿Qué carajo es esto? ¡Ah! ¡Está con el parido! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de una buena transfóbica! ¡Puta que...! ¡Ay, Dios! ¡Mira lo que encontré, señor Hardy! ¡Esta carta nos llevará a la parte de Peril! ¡Y en un barrio seguro! Muy lindo, niño, pero... ¿Por qué estamos bajando? No debes jugar con estrangeiros. No le gusta eso. No le gusta cuando juegas con nadie pero ella. ¡Vení para acá! ¡Vení para acá, flaco! ¡Ay, amigos, no! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Por qué marien que los parió! ¡Que era Gaster, bolude! Vuelve el micrófono, perdón. Creo que no se escuchó pero... Perdón, perdón, perdón. Mejor cierro el abierto. Si te escuchas, actúan. Ah, el Ben Splash es una trampa de oso. ¡Linterna! Lily, creo que hay algo en la oscuridad. ¡Shh! ¡Someone está llegando! ¿Aló? ¿Alguien ahí? ¡Bloody hell! ¡Sodd it! ¡The Chief wants it checked so bad, ¡He can bloody well do it himself! ¡Ay! Acá viene ese violín pelotudo. Acá viene ese violín la con... ¡Ay! ¡Agárralo! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Ay! ¡Me mata a él! ¡Bajalo! 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 ¡Ellléternas! ¡No! La... ¡ unsereivashten! ¡Sí! Deberías que te preocupes. Sabes lo que ocurre si nos encontrarán. Nos enviarán de vuelta. ¿Qué quieren decir? Ay, boludo. Ay, pensé que era una roja. No termina más este juego. ¡México! ¡México! Uno de ustedes me va a atacar y voy a gritar, boludo. Ay, no, no. No, no, no. Perdón. No, no, no. No, no. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá, ¿no? Espero que les haya gustado el video de hoy. No grabé otro tampoco. Salió para el orto porque dije 30 veces comentar y no paré de repetir muchas estupideces. Así que se las hago yo de nuevo. Me toca. Me toca hacer la vuelta. No importa. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más de este tipo de contenido denle me gusta y comenten lo que quieran en la caja de comentarios que está hecha para comentar. Y si quieren ver más videos de estos, suscríbanse y lo estoy esperando. Soy RocketPlay74 y manténgase sintonizados. No. 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 No.